Con el reforzamiento y mejor organización en los puntos de frontera se cumple con una indicación del primer ministro Manuel Marrero Cruz en reciente visita de trabajo a la provincia. Disminuye la movilidad entre los municipios de Cienfuegos y de ser necesario habrá restricción entre consejos populares. Así trascendió en reunión del grupo de trabajo temporal. No es que se esté dejando de vender nada, lo que se está desplazando, los recursos, los pocos que tenemos, se está desplazando para los lugares, para los municipios, para los consejos populares, para que la gente pueda seguir teniendo ahí controlado por el cartagón como se está haciendo la mayoría de los territorios que lo apreciamos. El combo ese con el pollo, con el detergente, con el pomito de aceite, la guianda que le hemos dicho a la agricultura que hay que seguir reordenando eso a ver cómo lo llevamos. Si Uri nos ha explicado todo lo que se está haciendo con el resto de los productos de la cadena de la industria de la investicia, la cadena del pan. Puede ser más eficiente la medida de reducir las autorizaciones para el traslado de personas y vehículos hacia la capital provincial. En un 66% disminuyó la posibilidad de circular antes del horario de restricción si se compara con etapas anteriores. A comercios y centros de servicios acuden cada vez menos 100 fuegueros. La gente viene sin fuego a comprar y lo que se está vendiendo en nuestras tiendas de la cadena de divisas son lo que tiene que ver con alimento que también está en los municipios. Pero el resto de los productos de sin fuego no se va a vender, todo en tiendas virtuales. Y quien quiera acceder a un producto de nuestras tiendas de divisas lo hace vía digital. Y el resto de los municipios sí va a tener los niveles de productos. Para también, no nos están pidiendo que se remen. Bueno, ese es el cierre de sin fuego. En las redes sociales no nos están diciendo que se remen por 15 días la ciudad. Bueno, ese es el cierre de la ciudad por 15 días. Estamos cumpliendo lo que la gente está diciendo. Pero también tiene que ser consecuente con lo que estamos diciendo. Más vehículos deben retornar a su lugar de origen. Se orienta a concentrar los esfuerzos en detener la mayor cantidad de autos ligeros. Permitir el paso a quienes garantizan actividades vitales. Y contener la dispersión de la pandemia en un territorio con la más alta tasa de incidencia en el país. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.